Todos tenemos un ángel, un guardián que nos protege No sabemos qué forma adoptará Un día un anciano Al siguiente, una niña Muchos de internet ni no lo consiguen Porque nadie elijo que fuera fácil Quiero mucho a mis enemigos Porque son los únicos que piensan en mí Deja de juzgarnos, luego siente lo que hacemos, amén A Inverma Time es nada que no crea, no, men Este es un time para los que no sigan all day Quiero morir con arte Tus amigos te quieren, claro que te quieren Pero nadie quiere que la vida les superen Me llaman solitario porque yo soy de barrio Corazones como el mío, no hay varios Pero subes y subes y subes No hay extremo, te vas a las nubes Rompes barreras o Skyrimovies Estoy en la cima porque te confundes La vida es mi dura, a ver si te enteras Todo suena con otros hombres Solo sorry es así cuando escuchas mi nombre Si ya me ve con otra ya se pone brava Otros invierten pero soy el que duerme en su cama Soy maricuta que sos perdido Yo quiero estar en este mundo por defecto Gente como yo consigue siempre lo que se propone Y ante todo no soy ni perfecto Yeah como yo explico Me importan con mi, no repito Juzga mi ser y no por ser distinto Mucha ignorancia y abrendecito Yo quiero estar en este mundo por defecto 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 Yo quiero estar en este mundo por defecto